Vamos ¿Empezamos? Pará, 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 pará Dale, dale, dale Eh, pará Empezamos, empezamos, dale, dale No, no paga el pino, gato Dale, gato, dale Puto Eh, saque, saque, saque Saque al arquero Saque al arquero Saque al arquero Dame, dame la pelota, basta ¿Dónde está la pelota? Listo, acá, saca al arquero, saca al arquero ¡A la mierda! ¡Uy, que se la robé! Pero pará, caí dos Ahí va, ahí va, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Eh, eh, eh Salió, saque de banda Saque, saque, saque Saque de banda Sin contacto, eh No se toquen Sin contacto, sin contacto Saca el peluca, dale, peluca Acá tiene ¿Eh? Dale Saca, dale Saque, saque, saque Vamos ahí, lateral Pa' afuera, pa' afuera Estoy libre, estoy libre No, pero mientras se le pueda pegar Se le pega La onda cuando no se le puede pegar más Listo, turro, mandale Marquenlo, marquenlo a ese Se la arregle Será el orto, bata Que no se juega Corré, corre Que andas caminando Corré Corré Eso no es, eso no es Eso no es, eso no es Dejala ahí, déjala ahí Dejala ahí ¿Cuál es, cuál es? Acá está la pelota Acá está la pelota Roja, roja Allá está, está en el medio Está en el medio No, no, no Dale, dale, dale Dale loco Ponga huevo Ponga huevo Dale, dale, sacala Se fue, se fue Lateral, lateral, lateral Se fue, se fue ¿Dónde está el peluca? Ahí está, acá, acá Toma, pase largo Dale, dale, dale Fíjale, fíjale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Acá, lateral, lateral Muchas gracias por negociar Acá, lateral donde está el jovato Dale, acá, acá, acá Acá, acá Acá está la bocha Sigue, sigue ¿Dónde está? Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, no, no Sacá la peluca Sacá la peluca Dale, dale Dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Está en el medio! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Dale, dale, dale Dale ¿Dónde mierda está? ¡Saque del medio! ¡Allá está! ¡Allá está! ¿Qué es esto? Está acá a la izquierda ¿Cuántas pelotas hay? No sé Es esa, es esa ¡Claro que sí! ¡No, no, no, no! ¡Mata el arquero! ¡No! ¡No, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¡Mira ahí, gancho! ¡Tenemos poder del Diego, gancho! ¡Que no quiere que entre! ¡Mira la puta madre que el Olemil parió! ¡Ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! Eh, mi madre, ¡ahí, mi madre! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! No me dices más, me vas a volver loca Hay una banda de pelotas, guacho Me siento en el culo de tu mamá Sáquela despacito, sáquela despacito Allá está, allá está Dale, dale, dale No, no, sacala, sacala Dale, dale, dale Me da la que te quedó Vámonosotros, vámonosotros Dale, dale, dale Está allá, está allá, está allá Dale, dale, que se gana Guarda, guarda ahí, eh Sí, contacto Dale, que va a ver No, listo Eh, falta, eh, como sonó el pie La tiraba a nosotros Pero para aquí, eh Juega a la concha de tu bebé ¡Saco yo, saco yo, saco yo, saco yo, saco yo, saco yo, saco yo ¡Eh, eh, el referido, kill! ¿Qué haces? ¡Oh, mirá! ¡Ay, la coche! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota de mierda? ¡Ay, te tengo que coger! ¡Eh, se me ha hecho un vagabundo! ¡Eh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Joder! ¡Pago de mierda! ¡Uy, se... ¡No, mirá vos, machete, está durmiendo! ¿Pero qué estás haciendo? Estoy acá, comando... Uy, no entiendo nada, amigo ¡Salió, salió, salió! ¡La culpa de un mundo! ¡La culpa de un mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabeza de leche! ¡Ahí, va, ahí, va! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, pasala! ¡Comilón! Yo vi que entró, pido barro ¡No, no, no, no! Yo vi que entró, pido barro ¡No, no, 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 no! ¡No entró, no entró, no entró! ¡No entró, no entró! ¡Si no estaría dentro! ¡No es el puto que no entró! ¿Dónde está la pelota? ¡La coicha de su madre! ¡Está allá, está allá! ¡Miren, miren, allá está! ¡Está allá, eh! ¡Uh, la pelota que me quedó! ¡¿Dónde está la pelota, amigo? ¡Sola, sola! ¡Mi oportunidad! ¡El que toca la bola, puto! ¿Dónde está la pelota, amigo? ¡No, tío! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Bárrete, bárrete, bárrete! ¡Sacala, dale, dale! ¡Sacala! ¡Sí, sacó! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, lo sacamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dale, bacho, dale! ¡Upa! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Perro, no doy más! ¡Perro, hagamos un gol porque no doy más, perrito! ¡Estoy corriendo como un pelotito! ¡Estoy recansado! ¡Dale, dale! ¡Dale, joven! ¡Sarete, vení, Dimitri! ¡Sí, sí, a mí me estás pegando! ¿Dónde está la gocha, eh? ¡Peluca, ponete otra gocha! ¡Yo pongo, yo pongo la pelota en el saque! ¡Yo la pongo, aquí está, aquí está! ¡Yo la pongo, yo la pongo! ¡Acá está! ¡Listo! ¡Saken! ¿Dónde está? ¡Acá está la gocha! ¡Uh, hay una pared! ¡Que se folle, hijo de perra! ¡Vino, vagabundo! ¡Sí, madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dónde está la gola! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos con el E! ¡Sí! ¡Vamos con el E! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Fue golazo, hija de puta! ¡No me dice nada! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Me cagaron! ¡Era gol! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Dale, Diu! ¡Sacala, Diu! ¡Sacala, Diu! ¡Vamos! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Esta! ¡Dale, la pelota! ¡Que esté más cerca! ¡No importa cuánto sea! ¡Dale, dale! ¡Sacala, sacala, sacala! ¡Vivo! ¡Estaba corriendo atrás de los ochos! ¡Uy! ¡Sáquela! ¡No! ¡Fuera, fuera acá! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Ah, no! ¡No se fue! ¡Laterala, laterala acá! ¡Laterala acá! ¡Laterala acá! ¡Ahí, sacé, sacé! ¡Sacé, sacé, sacé! ¡Listo! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Tenemos que meterla! ¡Ay, chadurosa! ¿Dónde mierda está? ¡Seguelo ahí! ¡Pongo una! ¡Yo pongo! ¡Yo la pongo! ¡Yo la pongo! ¡Yo la pongo! ¡Yo la pongo! ¡Poné, poné, poné! ¡Laterala acá! ¡Laterala acá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Pelota en juego! ¡Sacó, sacó, sacó! ¡La sacó, la sacó, la sacó el negro! ¡Sacó, la sacó el negro! ¡Argo, argo! ¡Argo, argo, argo! ¡Argo, argo! ¡Pelota, pelota para mí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Arco! ¡Mirá la bocha que quedó! ¡La bocha que me quedó! ¡Dale, peluca! ¡No, no, no! ¡Córranse! ¡Ahí está, listo! ¡Pues, sacamos! ¿Dónde está? ¿Y cómo hago yo eso? ¡Eh, si no hacemos otro gol en tres minutos vamos a penal, eh! ¡La pongo, la pongo! ¡Ah, bueno, ahí la pusieron! ¡Toma, alato! ¡En caro, en caro! ¡Ah, un poco socio pa' mí! ¡Ah, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Es la bocha que le quedó! ¡Dale, ato! ¡Momento de Zeta! ¡Era tu momento de brillar, nene! ¡Comíta a Messi y terminaste siendo... ¡Despega, despega! ¡Larga, larga! ¡Por qué hay dos pelotas? ¡Pará, para, para! ¡No, no, no! ¡Es esta, es esta! ¡No, no, para! ¡Dale, dale! ¡No, sí, sí! ¡No se puede! ¡Pará, eh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Soy Messi, soy Messi! ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ah, arrancó como 10 pelotas, entonces! ¡Dale, rubio! ¡Dale, dale, saca la rica! ¡Sangrala! ¡Afuera! ¡Eh! ¡Entró, entró! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, la concha de tu madre! ¡Vivá como la sacó! ¡Ale, tío, la tío, la tío, la tío! ¡Se me frunció el culo! ¡No, qué hijo de puta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Boloso! ¡Atacá! ¡Dale! ¡Buena, buena! ¡Boloso! ¡Boloso! ¡Agárralo, agárralo! ¡Dale, machete! ¡Falta, falta, falta! ¡Noooo! 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 ¡Campeones! 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 La concha de tu madre, boludo. Esa bocha era mía, boludo. Esa bocha era mía, boludo. ¡Hermorra! ¡Hermorra! ¡Espiten dango! ¡Sala, respeta! ¡Avonte, parroboy del norte! ¿Entendés? ¡Mirá vos que hijos de puta! ¡Despite en Daeg! ¡Vamos! ¡Vamos al naeg! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Comela! ¡Esta! ¡Mirá que te como! ¡Mangas de puta! ¡Bancá! 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 ¡A casa, negro, boludo! ¡A casa, negro, boludo! ¡Tomá! ¡Listo, listo! ¡La coca, la coca viejo! ¡La prenda, la prenda! ¡La prenda, la prenda! ¡La prenda, la prenda! ¡Escúchenme, escúchenme! ¡A ver, silencio, silencio! A ver, la prenda. Escuchen, escuchen. Como gana Rosa, primero que nada, la coquita. ¡Ah, anda ahí, voy! ¡Pará, para! En segundo lugar, en segundo lugar. ¿Qué va a querer el Rosa hacer? ¡Vos, Trippy! ¡Rompe el orto! ¡Listo! ¡Primero eso! ¡Pero acá, gato! ¡Está re atreído! ¿Cómo le va a romper el culo sin esta? ¿Dónde fue? ¡Pará! ¡Que nos den de ofrenda al pelado! ¡Pero el pelado no vino ni al partido! ¡Para, para, dale, en serio! Una prenda, ahora. Ya te tiro una, ponela todo de perrito y tirarle la pelota en la cara. Todo de perrito. ¡No! ¡No! ¡Lo subimos a Twitter! ¡Todo en cuatro! ¡Todo en cuatro, en el alto! ¡Todo en cuatro y sin ropa! ¡Quintense todos! ¡Quintense todos! ¡Quintense todos! ¡Quintense todos! ¡Poné la colita! ¡Poné la colita! ¡Poné la colita! ¡Poné la colita! ¡La cocha de tu madre, Rosa! ¡Poné la colita! ¡Miren, miren para la cámara! ¡Ale, muchachos! ¡Agachemos una, agachemos una! ¡Agachense, agachense! ¡Medic, medic, medic! ¡Medic, medic! ¡Todos medic, todos medic! ¡No salen todos, eh! ¡Pito! ¡Chava, sabe, pendejo de mierda! ¡Poné la colita! ¡Cállate, pd2! ¡Panga de puta! ¡Ahí, ahí! ¡Le traje el pelado a la boca, perro! ¡Eh, machete, ponete un poco más! ¡Mirá vos, pelado! ¡Cáe junto cuando estamos todos cuatro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dicky, ponete atrás de... ¡Vuelta! ¡Está, pelotivo, cabeza de leche! ¡Vos también tenés que aparecer ahí en la foto! ¡Perdidor! ¡Perdidor! ¡Cómo les sabré a verlo, gente! ¡Vamos a ser re cagados! ¡Eh, pelado! ¡Te dije que te voy a recoger! ¡Miren tuite, miren tuite, miren tuite! ¡Obregante! ¡Mira lo que gato que somos, boludo! Y sin tener algún problema, decímelo ¡Esto es tu rato! ¡Cállate la coca! ¡Cállate la coca! ¡Cállate la coca! ¡Esto de las cosas se han metido en la boca entre ellos! ¿Podés creer? ¡Le rompimos el culo! ¡No podiste ni jugar! ¡Pero ustedes terminaron con el lado de la boca! ¡Terminaron con el lado de la boca ustedes, gato! ¡Nos vemos!